Tres Dios, peor, trago, papito, sos culo ¿Estás chocabrón? ¿Qué te pasa? No vine, cabrón, que cara de ustedes me dieron, ¿qué? Me siento bien loco, ¿qué dieron? Me ha hecho esto en el pasto, cabrón. Ya está todo eso, pero tú tienes guay, tienes par de culo, cabrón. Yo me siento bien loco, cabrón. Cabrón, me va a papar putero, como te vas a poner una señora. Estoy a papar putero, chonete, que yo estoy a papar putero. Cabrón, me vayamos a par, cabrón. Vamos a ver, no. Los chavos cayendo de arriba Chambé a disparar, el bicho me para Tiene el culo grande y es linda de cara Chambé a disparar, el bicho me para Tiene el culo grande y es linda de cara Ella baila en el tubo, metiendo billete en el cubo ¿Cuánto vale ese culo? Voy a irte gritando, gritando bien duro Y ahora corrate Siba, los chavos cayendo de arriba Y ahora corrate Siba, los chavos cayendo de arriba Ella baila en el tubo, metiendo billete en el cubo ¿Cuánto vale ese culo? Voy a irte gritando, gritando bien duro Y ahora corrate Siba, los chavos cayendo de arriba Y ahora corrate Siba, los chavos cayendo de arriba Mue, mue, 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 los chavos cayendo de arriba Lleven los chavos, llueven los culos Tantas putas ya me creo chulos Tú estás loca, loca con mi rulo Que bien loco no lo disimulo Tirando chavos cayendo de arriba Empecé de abajo, hijo, y pa' arriba Super Saiyan Flow, nadie nos derriba Te mando gen y quemando la libra Chili, rila, lasa, viva Baila, viva, esplosiva Chili, rila, lasa, viva Baila, viva, esplosiva Baila en el tubo, metiendo billete en el cubo ¿Cuánto vale ese culo? Voy a irte gritando, gritando bien duro Quiero corra tensiva, los chavos cayendo de arriba Quiero corra tensiva, los chavos cayendo de arriba Ella baila en el tubo, metiendo billete en el cubo ¿Cuánto vale ese culo? Voy a irte gritando, gritando bien duro Quiero corra tensiva, los chavos cayendo de arriba Quiero corra tensiva, los chavos cayendo de arriba Mue, mue, los chavos cayendo de arriba Mue, mue, los chavos cayendo de arriba Chame a disparar, el bicho me paga Tiene culo grande, es linda de cabeza, me deja disparar El bicho me para, tiene culo grande, es linda de cara Yo traje perico, viene de Jalico Tengo a mis clientes, a to' y to' pico Directo eléctrico, no hango en la disco Durán en el bulto, métele el repístolo Entrando el putero, sintiéndome el nane Quiero una blanquita que sea alemana Yo tengo mi ruta, solito lo subo Me encanta la puta que bailan en tubo Una brasileña con el culo grande Que sea trigueña, sola se lo mande Ahora te doblas el toto, me enseña Con él de adentro, otro haciendo señas Si no tienes, te estás mandando el que está grande Yo no tengo jefe, nadie que me mande Gasto efectivo y exploto tarjeta Yo soy el domino, quieres que te meta Ella baila en el tubo, metiendo billete en el cubo Cuánto vale ese culo, voy a irte gritando, gritando bien duro Quiero acorrer atensiva, los chavos cayendo de arriba Quiero acorrer atensiva, los chavos cayendo de arriba Ella baila en el tubo, metiendo billete en el cubo Cuánto vale ese culo, voy a irte gritando, gritando bien duro Quiero acorrer atensiva, los chavos cayendo de arriba Quiero cobrar tensiva, los chavos cayendo de arriba Chile, rila, plaza, diva, baila, viva, es pro Siva, Chile, rila, plaza, diva, baila, viva, es pro Siva El domingo, nigga, cadini, go Mariano Z, Super Saiyan, bro Tiene el culo grande y es linda de cara